Bueno, el 6 de enero de este año ocurrió algo bien particular y pues que tuvo precedentes a nivel mundial. ¿Qué pasó? Un grupo de personas supuestamente manifestantes, digo supuestamente manifestantes porque después se vino a conocer que todo era una trama, ¿por parte de quién? Ustedes ya saben. Supuestamente manifestantes de Donald Trump porque precisamente Donald Trump ese día había estado ahí frente al Capitolio mientras contaban los votos del colegio electoral dentro del Capitolio, él hizo un discurso fuera del Capitolio donde no estaba de acuerdo con esos resultados y pare de contar. Allí, ¿qué pasó? Pues que mucha gente, mucha gente que apareció de la nada, que no eran precisamente los que estaban ahí en el discurso de Donald Trump, sino eran otros, quién sabe de dónde salieron o pagados por quién, pues llegaron al Capitolio a hacer una cantidad de disturbios, una cantidad de cosas inmediatamente. Donald Trump trató de entrar a Twitter, trató de entrar a Twitter cuando tome para que lleve. Ya tenía bloqueada su cuenta en Twitter. Grave, porque cómo se comunicaba ahí con la gente que estaba adentro y decirle, no, venga, salgase ya, ya es hora de salir, no tienen por qué hacer eso. ¿Cómo lo hacía? No, pues a ellos les convenía precisamente que él no se pudiera comunicar con su gente, que él no pudiera estar pendiente de las personas con las que pudiera comunicarse, porque si bien es cierto, primero entraron unos, luego estos que estaban en esa reunión, pues se vieron, eso es como contagioso y pues también muchas personas, no vamos a decir que no hubo personas de Donald Trump allí, sí hubo personas de Donald Trump, pero porque primero entraron a ellos, los dejaron entrar además como Pedro por su casa, resultados de la operación, más de cinco personas fallecieron allí. Lastimosamente, esto fue lo que pasó en los Estados Unidos el 6 de enero de este año. Lastimoso, triste, sí. De allí apareció un man que tenía como unos cuernos allí y que pues a él le echaron toda la culpa, luego lo cogieron y luego antes de que saliera Donald Trump, él quería obviamente que Donald Trump le diera el indulto, pero darle el indulto a él era aceptar que sí había mandado gente allí. Entonces, pues políticamente era algo bien complicado para Donald Trump. Sin embargo, Facebook culpó a Trump del asalto al Capitolio. Fue Facebook también una de las redes sociales que lo culpó. El Congreso de Estados Unidos examina y esto fue lo que pasó, ¿no? Entonces, Facebook por haber dejado que Donald Trump tuviera su cuenta allí y que hubiera dicho también por allí que se calmaran y todo el rollo, pues le estaban echando la culpa a Facebook. Estaban diciendo, vea Facebook, ustedes tienen también la culpa por permitirle a este señor tener la red social abierta en ese instante neurálgico para los Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos examinó en su momento el rol de la red social como Google, YouTube, Twitter en la proliferación de los bulos políticos y sobre la pandemia. Obviamente, nosotros cumplimos, dijeron los de Facebook, con nuestro trabajo para garantizar la integridad de las elecciones y luego el 6 de enero el presidente Trump dio un discurso en el que rechazó los resultados, eso es verdad, y pidió a la gente que luchase. Con esas palabras, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha negado la responsabilidad de la red social que fundó en 2004 en el ataque, supuesto ataque, contra el Capitolio y se ha defendido de las pruebas que señalan como parte responsable en la propagación de la desinformación. Pues eso fue lo que pasó unos días después del supuesto ataque al Capitolio y luego pues Donald Trump dijo, dijo Donald Trump que iba a crear una red social. Pues después lo desmintió, ni Twitter ni Facebook, Donald Trump lanzará su propia red social. Luego de que varias redes sociales le habían suspendido sus cuentas a Donald Trump mientras aún era presidente de los Estados Unidos. Es decir, esto es grave porque él aún era presidente de los Estados Unidos, el republicano dijo que iba a lanzar algo que redefiniría completamente el campo del juego adentro un asesor de Donald Trump. Lo que hizo fue que creó una página web, no creó una red social como tal, sino una página web donde las personas podían estar en contacto con él, una página web donde inclusive le podían invitar a diferentes eventos. Eso fue lo único que creó Donald Trump. Las nuevas medidas que tomó Facebook en contra del contenido dañino en la plataforma. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Facebook empezó a decir, no, venga, lo que pasa es que esta cosa está bien complicada y entonces creó algo que ellos llamaron, que ellos llamaron la Junta de Supervisión de la Red Social. Algo así como unos jueces que determinan, ojo con esto, unos jueces que determinan qué contenido es bueno y qué contenido es malo. ¿Para qué? Para bloquear las cuentas o para eliminar el contenido. Ya YouTube lo tiene, por ejemplo, ¿qué pasó hace unos días con nosotros, con nuestro canal? Pues que subimos este famoso video, no puedo ni siquiera mencionar de qué era el video y de una vez al otro día YouTube nos quitó el video y nos hizo una advertencia en el canal. Esas advertencias no caducan dentro del canal y podemos perder este canal, pero pues esa no es la idea. Estamos siempre con la verdad y pues ustedes saben que eso, ahí hay manos oscuras que están incidiendo en todos estos casos. Sin embargo, esta famosa Junta de Supervisión de Facebook, pues lo que hace es que determina si un contenido es bueno o un contenido es malo. Si un usuario es bueno o malo para estar dentro de la plataforma, no estamos juzgando a la persona, sino para estar dentro de la plataforma, pues decide si continúa con el contenido o continúa con el usuario dentro de la plataforma. Esto fue lo que le pasó precisamente a Donald Trump hace unos días, en donde la Junta, la famosa Junta de Supervisión de Facebook, que montaron precisamente a raíz de todo lo que está pasando, la famosa Junta de Supervisión de Facebook, retrasó la decisión con respecto a Donald Trump. Es decir, tenían que dar una decisión en esta semana con respecto a que le devolvían o no la cuenta de Facebook y de Instagram a Donald Trump, pero decidieron retrasarlo. ¿Para qué lo retrasan? Ya pasaron muchos meses. Pues dígales si si va a poder continuar con su cuenta o no va a poder continuar con su cuenta. Si fuera una persona común y corriente como nosotros, pues nos eliminan la cuenta y pues creamos otra y no pasa nada. Pero desafortunadamente, en este caso, pues están hablando del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, la Junta de Supervisión dijo en un comunicado que emitirá su fallo sobre la suspensión indefinida de Trump para la próxima semana. Esto me da a entender que sí le van a suspender la cuenta. Entonces, ¿cuál es el rollo? ¿Sí? Vamos a ver qué dice la noticia. Aquí dice que van a decir que sí se la van a suspender la otra semana. ¿Para qué lo dicen la otra semana si se la van a suspender? La Corte Suprema de Contenido de facto de Facebook. Corte Suprema de Contenido. ¡Guau! De facto de Facebook Inc. ha ampliado el plazo para su decisión sobre si el presidente Donald Trump debería regresar a la red social más grande del mundo o no. La Junta de Supervisión dijo en un comunicado el viernes que emitirá su fallo sobre la suspensión indefinida de Donald Trump en Facebook, en Instagram, en las próximas semanas. Es decir, sí o no. Si sí lo van a dejar o no lo van a dejar. Entonces, se esperaba una decisión en los próximos días. La Junta sugerió que necesitaba más tiempo para dar cuenta de los abrumadores comentarios públicos sobre el caso. La Junta ha recibido más de 9000 respuestas y su compromiso de revisar cuidadosamente todos los comentarios ha ampliado el cronograma del caso, según el comunicado publicado en Twitter. O sea, ni siquiera son capaces de hacer un comunicado en el mismo Facebook, sino que lo tienen que hacer en Twitter. Increíble. Facebook suspendió a Trump el 6 de enero. En realidad, Facebook suspendió a Trump el 7 de enero. Ahí está mal esa noticia. Ahí fue el 7 de enero y Twitter sí lo suspendió el 6 de enero. Twitter sí fue que de una vez le eliminó la cuenta y le dijo que no podía volver a tener cuenta allí. O sea, se la eliminó de una. Facebook es un público más laxo en este tema y ha decidido pues mandar esto como a una comisión en donde van a revisar si le devuelven la cuenta o no le devuelven la cuenta. Facebook suspendió a Trump el 6 de enero prohibiéndole compartir su contenido a sus 35 millones de seguidores. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos son los habitantes de Estados Unidos? Si solamente en Facebook hay 35 millones que lo seguían. Luego de que sus publicaciones alentaran a la turba, eso es mentira, que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos, su prohibición ha intensificado las acusaciones de perjurio político de larga data con los conservadores y ha agregado fuego al debate sobre el arbitraje del discurso de las empresas en redes sociales. El tema es que yo creo que yo no sé qué pensará este señor Donald Trump, pero yo lo que pienso es que el presidente Donald Trump dice, pues si no me dan Facebook mejor, menos tiempo pierdo, ¿no? Es lo que yo pensaría en el caso de Donald Trump. Sin embargo, pues la pelea, digamos pelea política sigue ahí. Y sería un gran triunfo para Donald Trump si llegase en determinado momento a recuperar su cuenta de Facebook, de Instagram e inclusive la de Twitter. Sus abogados están peleando para esto porque no nos vamos a negar que de todas formas tener estas redes sociales sería súper alentador y súper bueno para el presidente, el expresidente de los Estados Unidos. Aún no me acostumbro, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puesto que por allí podría empezar a fraguar el tema de su campaña nuevamente, a indicar hacia dónde van los hilos, lo que él piensa, hacia dónde va, por quién hay que votar y todo este tema, porque así está totalmente incomunicado. Bueno, antes mandaba un tuit, inmediatamente todo el mundo tenía que ver con ese tuit, todo el mundo lo revisaba, lo reenviaba, unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo hace? Es complicado, de verdad, es bien complicado el tema en este caso de Donald Trump. Inclusive Donald Trump tuvo que pedirle el favor a otras personas para que lo dejaran tuitear, con el riesgo también de que les bloquearan sus cuentas y fue una situación difícil para Donald Trump. Bueno, esta es la información que tengo para ustedes el día de hoy, déjame en los comentarios si deberían o no entregarle nuevamente la cuenta a Donald Trump. Y si llegaste hasta este punto del video, pues sería bueno que te suscribieras al canal, simplemente le das suscribirse y activas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones relacionadas con el tema, en este caso, de los Estados Unidos, que es el tema que más candente está en estos momentos. Si quieres que hagamos noticias de tu país, de tu ciudad o de tu zona, pues déjanos en los comentarios o agréganos a la cuenta de Telegram que vamos a dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales y chao. Gracias. 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 Gracias.